Ya son tres de este proyecto relativamente reciente, pero que nació con vocación de permanecer, con vocación de continuidad en Tenerife, porque yo creo que era un hueco que teníamos que cubrir en esta conexión del turismo con nuestra naturaleza, de tal manera que nuevamente, durante estos días de mayo, del 23 al 27 de mayo, Tenerife se va a volver a vestir de verde y de gala para presentar un buen número de sus mejores senderos, además senderos de todo tipo, hasta 20 que vamos a ampliar este año, a también un buen número de senderistas europeos. El objetivo fundamental es dar a conocer a la isla de Tenerife como uno de los mejores destinos internacionales para practicar el senderismo. Está dirigido, por lo tanto, al público fuera de la isla, tanto a nacionales como a extranjeros y, fundamentalmente, a grupos especializados de montañeros, grupos de senderistas, etc. También tiene otros objetivos que yo me gustaría destacar. En primer lugar, es un evento 100% sostenible, en donde tenemos en cuenta la compensación de la huella cero que tiene este evento. Contribuye a la contratación y a apoyar el tejido de empresas de turismo activo, el tejido de empresas locales, porque son todas las empresas locales las que realizan este tipo de caminatas, de senderos. Y también promociona la identidad local a través de su gastronomía, el folclore, naturaleza, etc. Las fechas son del 23 al 27 de mayo. Son fechas acordadas con el sector hotelero y las propias empresas del turismo activo, porque lo que queremos, como digo, es implicar al sector empresarial para que estas empresas puedan aprovechar la oportunidad de promocionar sus servicios a las personas que nos visitan. Y se van a realizar 20 senderos durante estos días en las cañadas del Tede, el Parque Rural del Teno, Parque Rural Anaga, la Corona Forestal, espacios naturales protegidos de la costa, etc. Yo creo que hay un recorrido bastante amplio de lo que es Tenerife y de la oferta de senderos de Tenerife. Como muy bien ha dicho el consejero, ya hay aproximadamente 200 inscritos, el tope es 200, no queremos más inscritos, porque lo que se trata es de seleccionar a los grupos de personas que nos visitan y hacerles pasar una experiencia de alto nivel. Por lo tanto, la exclusividad o la privacidad es una variable importante y solamente queremos alcanzar en esta edición las 200 personas o los 200 senderistas de nacionales europeos que nos visitan. Convertir al Puerto de la Cruz por tercer año consecutivo en la sede oficial del Tenerife Walking Festival, que como bien saben es un evento que aunque sea reciente, es un festival que ya tiene, ya es un referente a nivel europeo. Es una gran oportunidad para la promoción y sobre todo el que se celebre en el Puerto de la Cruz nos es de gran satisfacción, sobre todo porque nos permite, como ciudad turística, seguir consolidando y promocionando el destino como un destino de experiencia, donde el turismo activo juega un papel fundamental y en la línea en la que estamos trabajando con el nuevo posicionamiento de mostrar esa oferta turística en el Puerto de la Cruz que va más allá del sol y la playa. Y pensar en la repercusión que tiene en los ambientes de montaña de toda Europa. Puedo poner un ejemplo, este verano haciendo el GR11, que es uno de los senderos de referencia europeos, es el que recorre los Pirineos de este a oeste por las montañas aragonesas y catalanas, pues encontramos publicidad e información de la anterior celebración del Tenerife Walking Festival y ver cómo la gente se interesaba, porque Tenerife era algo más que sol y playa, que tiene una naturaleza absolutamente espectacular, exuberante y atrayente para los que, como yo, practicamos el deporte en la naturaleza.